La expectativa es poder clasificar un perno internacional, poder pelear y ser competitivos en todas las canchas que juguemos, poder dejar una marca en el club, yo sé que es un club muy importante, que tiene mucha historia, mucha tradición, y me gustaría la verdad dejar un buen recuerdo de poder volver a dejar al club peleando con cosas importantes. Creo que es muy importante, a mí como jugador me motiva mucho más que la gente apoye, que la gente grite, que la gente presione, por así decirlo, yo creo que es un honor, un plus como jugador y sin duda hoy tiene una hinchada muy linda, muy pasional y eso nos va a ayudar durante el torneo a conseguir mejores resultados. Que acompañe, como sé que lo hace siempre, que acompaña al equipo, que apoye y que de mi parte voy a dejar todo como lo he hecho siempre, con profesionalismo, con responsabilidad para intentar estar a la altura y dejar al club lo más alto posible. Como hoy es.